La entrevista Ya tienes lista la encomienda contentiva de las buenas respuestas para las necesidades que te comunicaron desde Venezuela Aguacate Express, recuerda, desde ahí, desde Aguacate, envías más, pagas menos ¿Y dónde está la imagen compañero? 305-988-1789, el número telefónico, nuestro sitio en internet, arroba Aguacate Express Envías más y pagas menos, envíos a todas Venezuela con puntualidad, salidas marítimas y aéreas todas las semanas, eso está garantizado Servicios de pick-up en las principales ciudades de Florida, New York, New Jersey y además las principales zonas del este de los Estados Unidos Llamas al 305-988-1789 y el equipo de Aguacate Express va a tu casa o va a tu oficina y tú luego puedes chequear al entregar la encomienda En tiempo real, vía online, cómo va viajando Tu gesto de amor hacia tus seres queridos en Venezuela Para una entrega segura y oportuna, recuerda aprovechar el servicio de casilleros para realizar compras en los Estados Unidos con total facilidad En Aguacate Express, recuerda tus intereses son nuestras prioridades A ver, Feliz Miguel, dame la caja ahí compañero, gracias Salió para Venezuela y ¿desde dónde? Desde Aguacate Express, ¿por qué desde Aguacate? Porque en Aguacate Express envías más y pagas menos, sí señores Seguimos en conversación con Nigmer Evans Nigmer, decías hace unos minutos que el gobierno de Maduro huye hacia adelante Te pregunto, a rajatabla, ¿crees que está teniendo éxito en eso? Lamentablemente, Miguel Ángel, debemos aceptar que el gobierno tiene el objetivo muy claro Su objetivo es la preservación del poder y ante ese objetivo sus estrategias están siendo coherentes Está cometiendo errores, por supuesto que comete errores de manera sistemática y permanente Pero el problema es que la compensación en relación con esos errores Es que no tenemos en la oposición venezolana una instancia que tenga la capacidad de conducción política real Más allá de una circunstancia electoral y del liderazgo de María Corina y de su legitimidad Que pueda diseñar estrategias articuladas para poder contraponer Y para poder generar un verdadero ejercicio de adversar al gobierno Y ponerlo en alguna circunstancia de apremio Como por ejemplo, trata de explicarme porque me quedé como más perdido que pajarito en grama Dame un ejemplo de eso, ¿cómo podría una articulación de una coordinación global opositora Dejar en apremio al régimen? Mira, cuando por ejemplo no hay una sola postura en relación a temas como por ejemplo el salario Porque no hay una instancia política que articule Y que eso queda a la deriva en función de la presión social De la presión de los trabajadores Y a su vez el gobierno no simplemente lo que hace es ignorar Meter preso a los trabajadores, perseguir, acosar y destruir el salario Por supuesto que no se está capitalizando un elemento tan trascendental Un elemento que desestabiliza cualquier gobierno Que es el problema que es enfrentar el tema del salario de los trabajadores Eso pone en evidencia que no tenemos un espacio de conducción política Que más allá de la circunstancia electoral o del estira y el encoge De la agenda del gobierno Trate de colocar una propia agenda política Que logre generar mucho más impacto De que pueda generar las protestas que se generaron Por ejemplo hoy en los portones de la CBG O las protestas en Caracas por los trabajadores presos O sea, la sociedad civil hace su rol y cumple su rol Pero al no tener una dirección política que potencia Y que oriente las acciones en ese sentido Por supuesto que el gobierno termina sintiéndose cómodo Y no se le coloca en ningún tipo de apremio Especialmente un tema, insisto, como este Que es el tema del salario Que es un tema que es increíble Que hayamos llegado a los niveles en que se ha llegado en Venezuela En relación con el tema del salario Una pregunta sin juzgar Si se trata de una declaración intrusiva o no Respecto de lo que dijo Más que de quien lo dijo El ex embajador de Estados Unidos en Venezuela El señor Brownfield Dijo que lo más probable es que sucedieran tres cosas Que refrendan que nunca jamás Nicolás Maduro va a cumplir ninguno de los acuerdos de Barbado La primera que podría ocurrir es que definitivamente Imposibilite la competencia de María Corina Machado Y logre él seleccionar a un candidato Imponer a un candidato al cual pueda ganar La segunda, dice William Brownfield Es que se realicen unas elecciones con otro candidato Que no haya impuesto Pero que imponga troche y moche La, el fraude El ventajismo Y se robe las elecciones La tercera Es que no realice elecciones Definitivamente escurre el bulto Y no realice elecciones ¿Qué opinas tú, Nígmer, sobre esas tres posibilidades? Bueno, fíjate En relación al último escenario Que es efectivamente el más distante Creo que solamente se daría Si verdaderamente vea premiada la posibilidad del gobierno de Maduro De no poder mantenerse en el poder Y creo que está haciendo absolutamente todo Para no llegar a ese escenario En este sentido Creo que Tenemos que tener muy claro Que al final El gobierno está jugando Para la preservación del poder En medio de un proceso electoral En donde tiene además Carta debajo de la manga Está la carta debajo de la manga De la posibilidad de un conflicto bélico O por lo menos algún tipo de conflicto Con el tema del territorio sequío Que podría fácilmente permitir Entonces la postergación O suspensión de las elecciones Ese es que suma Ese tercer escenario de Brownfield Que insisto No lo veo factible Pero ya ellos lo trabajaron Y ya tienen la carta debajo de la manga Para poder rejecutar Sobre los otros dos escenarios Creo que también es absolutamente previsible El hecho De que Van a obstaculizar Todo proceso posible Que permita que María Corina Sea la candidata Y al menos Que se tenga una carta debajo de la manga Que no se conoce Ni se puede anticipar Por parte del equipo de María Corina O de la plataforma Unitaria Democrática Que está en la mesa de negociación Pues hasta ahora Las señales Parecieran ser claras En relación con el hecho De impedir Que María Corina Sea la candidata Eso implica Que se tiene que tener listo No de manera pública Insisto Pero se tiene que tener listo El escenario Del hecho De que María Corina No sea la candidata Para que Maduro No logre La imposición De un candidato Que sea de su conveniencia Sino que La sustitución Sea exactamente Que a quien le convenga La oposición venezolana En el corto tiempo Que tenga que desarrollarse Pero La evidencia De que no hay Una estrategia clara Por parte de la oposición En ese sentido Es que ni siquiera Está la instancia Que pueda decidir Que tenga la legitimidad Para decidir Junto con la candidata Quien va a hacer La sustitución E incluso Se impone la tesis Miguel Ángel Por parte de algunos En las redes De que debe ser La misma candidata La que escoja Su sustitución Cosa que va En contra Del mismo discurso Democrático Que se está tratando De imponer Sobre una visión Autoritaria Porque esto No es una monarquía Y porque Que se haya escogido María Corina No quiere decir Que ella tenga La potestad De escoger A su sustituto Ahora Que tiene que participar En el proceso Por supuesto Que debe haber Una instancia Para poder escoger El sustituto Por supuesto Que también Ahora Si ya sabemos Cuáles son estos escenarios Muy bien Los Pinta Brownfield Y no tenemos Alternativas diseñadas Y un espacio Una metodología Para responder Una instancia Para poder dar respuesta Ante esto Por supuesto Que estamos a la merced De que efectivamente Todo lo que ellos Están planificando Lo puedan lograr Sin ningún tipo De inconveniente En ese sentido Y para ello Hay que articular A los sectores Sociales Los sectores Políticos Los sectores Económicos Y además Hay que generar La suficiente confianza A el sector Militar Institucional Que todavía Puede existir En función De una estrategia Que permita Conducir al hecho De que vayamos A unas elecciones Claras y transparentes Además también Con la presión Y el apoyo Del contexto internacional Que ya sabemos Que no van a venir A resolvarnos el problema Pero que pueden Apoyar muchísimo El hecho De que se pueda lograr Efectivamente La canalización De ese deseo Por parte del pueblo Ves en el año 2024 Tiempo y lugar En Venezuela Para la celebración De una elección Más o menos Transparente Que pueda arrojar Por resultado La derrota Del régimen No Por eso es que El resultado De una elección Dada en el año 2024 Tiene que ser Una elección Con un resultado Aluvional O sea Eso quiere decir Que tiene que ser Con un porcentaje Tal De victoria Que esto permita Que no haya Ningún tipo De De posibilidad De filtrar De generar La duda De la victoria Por parte De la oposición El problema El problema El problema El problema Del régimen Es que tiene La certeza De que con María Corina Machado Tendría en contra Un resultado Aluvional Así Ahora te pregunto ¿Ves la posibilidad De que Si lo que Expresas como Preocupación Actualmente Se estuviera Resolviendo Existiera La instancia La decisión X Lo que vaya a pasar ¿Ah? Que sin María Corina Machado También se pudiera Registrar Un resultado Aluvional Claro Claro Por supuesto Que si Las encuestas Lo están diciendo La encuesta De Ricardo Ríos Poder Estrategia Que ha hecho Por cierto Un seguimiento Importante A la posibilidad De la sucesión De María Corina Indica Que Si ella Apoya A quien La va a suceder Por supuesto Que va Va a poder Lograr Trasladar Un gran importante Capital De votos En ese sentido No los traslada Totalmente Va a depender También de la figura Que Venga a sustituirla Y La posibilidad De que ella Sea copartícipe Del proceso Sobre una cosa Es que sea copartícipe Y otra cosa Es que ella Sea la gran electora Ahí hay que tener cuidado Porque recordemos Que Detrás de esa tesis Del gran elector Está la figura Y la La connotación Del chavismo El gran elector Aquí era Chávez Y yo creo que Los sectores democráticos No quieren sustituir A un gran elector Por una gran electora Lo que se quiere Es que haya Un proceso En donde todos Se puedan confluir En función De un objetivo común Que al final Es no que alguien Asuma la presidencia De la república Sino que Haya una sustitución Clara de un proyecto De un proyecto político Autoritario No se muevan No se muevan de ahí Ya venimos La entrevista No se muevan de ahí No se muevan de ahí Gracias.